Para nosotros es muy importante que Jaime Persig, que el Ministro de Educación de la Nación, tenga la posibilidad de ver cómo las políticas públicas que se piensan y que se diseñan a nivel nacional después tienen un impacto directo sobre nuestros vecinos y nuestras vecinas, particularmente sobre nuestros jóvenes con lo que tiene que ver con la beca Progresar y la posibilidad de que los chicos de 16 a 18 años también tengan la posibilidad de acceder a ese derecho. Y también hoy la posibilidad de venir a ver la construcción y el avance de la construcción de este jardín en Agustón y que es muy importante para la comunidad, que realmente ha crecido mucho poblacionalmente y tiene una demanda importante. Primero agradecerle al Intendente Federico que le dedica tanto esfuerzo a la educación. Vinimos a charlar con los chicos de 16 a 17 para que vayan a la escuela y la terminan. Estuvimos hablando en un municipio que está peleando por tener una universidad nacional y venimos al mismo tiempo a ver una obra de un jardín de varios que tiene en este momento en construcción Pilar. Hay cuatro y varios proyectos más. Hay un proyecto integral educativo para Pilar, para desarrollar Pilar, para que Pilar sea más igualitario en un país que queremos que sea mejor. Y eso implica formación, capacitación para los jóvenes, universidad e ingreso al sistema educativo de la forma más temprana que se pueda. Nosotros creemos en garantizar el derecho a la educación y en ese sentido, estos dos tipos de programas de políticas públicas para nosotros son muy importantes. La articulación entre el Gobierno Nacional, la provincia y por supuesto nosotros a nivel local.